Hola, muy buenos días, tengan cada uno de ustedes o buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vayan a ver, sean ustedes muy bienvenidos a otro video más de Mayra y familia. Es un gusto saludarles y darles a conocer acá otro nuevo video más. Pues hoy nos encontramos aquí a media calle, amigos, pues hoy estamos acá, un poquito retirados de nuestro hogar, de nuestra casa. Pues el día de hoy vamos rumbo a casa de Nancy, una amiga, pues que nos ha invitado a su casa, solo que está muy lejos y pues vamos re lejísimos, amigos. Y pues ahí está nuestra amiga Elisa. Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Mayra y familia, pues. Bueno, yo ya me había acostumbrado al otro nombre, que era usted también, yo creo. Ajá, bueno pues allá está Estefanía también, que ella nos acompaña porque vamos a pie para allá. Aunque está lejos, amigos, pero vamos en bicicleta porque no tenemos otro transporte. Pues prestamos una bicicleta y pues otra la prestó mi mamá, va, porque mi mamá tenía una bicicleta ya guardada, la que siempre nos ha prestado. Y pues hoy vamos rumbo hasta allá donde vive Nancy, amigos. Está muy lejos y pues ahí pudieron ver ustedes de que ya caminamos un buen poco. Y pues les agradecemos mucho, amigos y amigas, a todos los que se suscribieron a nuestro canal. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Estoy muy agradecida por ese gran apoyo que ustedes nos brindaron. A suscribirse a nuestro canal. Y pues esperando en Dios, va, que todo sea de su agrado. Y que Dios nos ayude para poder llegar a los mil suscriptores. Y pues llegar más lejos, ¿verdad, amigos? Y que podamos seguir apoyando a más familias. Y pues esa es la meta de nosotros, ¿verdad? Porque aquí, pues en nuestra aldea donde vivimos, acá pues hay mucho, muchas necesidades. Y eso es lo que nosotros tratamos de ayudar, ¿verdad, amigos? Así es de lo que los invitamos a que ustedes nos sigan apoyando. Y que siempre dejen su comentario. Y que siempre dejen su like. Y pues acá, como venimos, vamos muy lejos. Hoy vieran cómo voy porque realmente pues está muy lejos. Y la verdad es que no sé a qué hora vamos a venir. Porque a mediodía, imagínense, amigos, está fuerte el sol. Así es de que Elisa ahorita me va a enfocar ahí cómo voy, amigos. Porque la verdad es de que... Hola, amigos. Hola. Bueno, pues aquí les saludo a su servidora Mayra. Y pues aquí estaba atrás de cámaras. Es un gusto saludarlos nuevamente. Bendiciones a todos los lindos suscriptores que se suscribieron a mi canal. Y gracias por este apoyo. Y pues bienvenidos también a los que están ahí comentando. Muchas gracias. Bendiciones. Y espero que dejen su like. Y pues también un saludo muy especial también a... A nuestra amiga aquí, Silvana, en Canadá. Muchas gracias por ese gran apoyo tan lindo y generoso a nuestra amiga. Gracias. Bendiciones. Y pues les vamos a seguir mostrando más adelante. Vamos a seguir continuando, amigos. Pues aquí continuamos, miren, amigos y amigas, que calle tan larga. Aquí hay una venta de tubos. Pero está lejos, miren, amigos. Es una venta de tubos. Y pues está muy largo el camino. Más adelante les seguimos mostrando el lugar. Y como pueden darse cuenta, aquí solo son lugares donde las personas siembran milpa. Y está bien lejos, miren, amigos. Lejos de la aldea. Hasta donde vive Nancy. Más adelante les vamos a mostrar hasta dónde vive ella. Porque está demasiado lejos. Miren, amigos. Ya no aguanta Elisa va a tomar agua. Está lejos, ¿verdad? Sí. Muy lejos. Y pues ahí, miren, amigos. Todo lo que recorremos ya. Ya no aguantamos. Está fuerte la hora y el sol. Y como está re lejos, amigos. Miren, solo ahí van a darse cuenta ustedes. Todo lo que caminamos y seguimos. Ahí tienen sembrado lo que es Cuba. Para los que no conocen es Cuba. Ahí está. Tienen sembrado Cuba las personas acá. Pero. Dios. Pues ahí, miren, amigos. Ahí los invitamos a que nos sigan viendo. A ver hasta dónde llegamos. Porque sí está lejísimo, amigos. Bueno, pues ahí, miren, amigos. Ya casi vamos a llegar a un cruce. Que está allá adelante. Y ya vamos a llegar. Ahí, como pueden ver, hay un cruce, ¿verdad? Allá al fondo hay un cañal. Allá vamos a cruzar. Allá va Elisa adelante. Y disculpen si se mueve un poco la cámara, ¿verdad? Pero. Lo que pasa es que como. No. No tenemos estabilizador, ¿verdad, amigos? Sí, teníamos el estabilizador. Pero. Miren que se nos quebró un poquito la patita. Y nos quedamos sin estabilizador. Pero. Y ahí, miren, amigos. Y está re lejísimo. Miren, amigos. Ahí les vamos a mostrar. Miren ese camino. Tan, pero tan largo. Y está lejos. Y pues ahí vamos. Poco a poco. Y perdonen si se mueve mucho la cámara. Mil disculpas. Pero vamos a llegar, amigos. Así es de que. Nos seguimos ahí. Invitando a que nos sigan viendo. Y mil disculpas también si mi hermano Selvin no está presente. Porque. Selvin, vieran que. Ha tenido mucho trabajo ahorita con eso de que su suegra pues sigue muy enferma. Y por ese motivo es que mi hermano pues a veces no graba conmigo porque él está allá con la señora, con la suegra. Está muy enfermita la señora. Lamentablemente, pues él no, a veces no graba conmigo, pero a veces él graba, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a él también, va porque nos está apoyando. Él está siempre ahí, va ayudando, ¿verdad? En los videos y disculpen, amigos. Y él no anda con nosotros, pero él anda ahorita en otra labor. Y nosotros vamos a casa de nuestra amiga Nancy, que es del canal Chapina Sin Fronteras. Ella nos invitó a comer unos deliciosos tacos. Pues hoy vamos a casa de ella, de nuestra amiga Nancy. Pues acá, miren, amigos, aquí está el cruce. Y pues ahí, como pueden ver, ese es el camino que va para la casa de Nancy. Y ya les agradecemos mucho también, va por estar ahí participando. Y pues ahí se van a dar cuenta ustedes, ese camino va para la casa de nuestra amiga Nancy. Ese es el camino que va, pero para Cantón Amativo. Y ahí, pues, ustedes se van a dar cuenta, pues, de que está largo el camino. Y está muy lejos, ¿verdad? Y ahí, como se pueden dar cuenta, pues ahí ya divide, miren, un cañal. Ahí agarra Nancy todos los días cuando ella viene acá, a nuestra aldea, agarra para allá. Entonces les vamos a seguir mostrando más adelante. Y pues ese es el camino que va para el Cantón. Bueno, aquí estamos en el Cantón Amativo. Pero ya ahí este caminito va para allá. Y como se pueden dar cuenta, allá viene un ancianito. No sé si lo pueden ver. Ahí viene un abuelito. Caminando con dos palos en la mano. Estamos viendo. Vamos a dar tiempo acá. Ahí viene el pobrecito anciano. Pues la verdad, miren, amigos, hasta acá vive Nancy. Miren todo lo que hay de cañal. Está muy lejos. Miren. Y continuamos el recorrido que llevamos, pues, para la casa de nuestra amiga Nancy. Miren, amigos, qué vista tan hermosa. Pero qué sol también, ¿verdad? Allá, como pueden ver, al fondo, allá es donde van los trailers, miren. No sé si los alcanzan a ver, pero... Allá van los trailers. Van jalando la caña. Y aquí pues seguimos el recorrido nosotros para la casa de Nancy. Y acá tenemos otra vista, miren, amigos. Muy bonito el recorrido. Aquí vamos. Bueno, pues, ahí, miren, amigos, hasta un perrito se quedó perdido. Porque los dueños van allá con leña. Y hasta allá van, miren. Allá van. Y van con leña los señores. Se quedó perdido. Pobrecitos los perritos. Vienen siguiendo a su dueño a pie y ellos en moto, miren, amigos. Bueno, pues, acá continuamos. Estamos cansadas, ¿va, Elisa? Ya necesito más agua. Como decimos aquí, necesitamos echar más gasolina. Porque ya no aguantamos. Ya nos cansamos. Elisa, ahí va. Miren, amigos. Pero sí está bien retirada donde había nuestra amiga Nancy. Creo que viene un trailer. Sí. Ya no es para él. Allá van los trailers. Los que jalan caña. Ahí está. Sí. Miren, amigos, qué largo ese camino. Hasta allá, miren, amigos, va nuestra amiga Elisa. Hasta allá al fondo se mira. Ya casi vamos a llegar, amigos. Allá por donde se mira ese bosque del otro lado, pues, ahí vive nuestra amiga Nancy. Ya casi, ya casi vamos a llegar. Y, pues, ahí les vamos a seguir mostrando. Miren, amigos. Miren acá, qué bonita vista. Miren, chicos y chicas. Amigos y amigas. Que van a ver este video. Pues, ahí, miren, es una hermosa vista que hay. Pues, gracias a Dios. Miren, amigos y amigas. Aquí ya llegamos a un cruce. Y se ve muy bonita la vista. Miren. Qué bonita esa vista, amigos. Y, pues, gracias ahí, amigos y amigas, por ver este hermoso video. Y, pues, aquí vamos a continuar nosotros. Miren, qué maravilla. Por aquí es donde vive nuestra amiga Nancy. Ahí le vamos a mostrar cuando ya lleguemos allá, amigos. Aquí continuamos, amigas y amigas. Ya casi vamos llegando a la casa de Nancy. Bien, ya casi vamos a llegar. Ahí está un río, un puente donde pasa un río, amigos. Así que le vamos a seguir mostrando más adelante cuando ya estemos adentro de casa de Nancy. Bueno, amigas y amigos, aquí, pues, terminó el recorrido. Y, pues, aquí ya llegamos al lugar. Y, pues, ya llegó, llegamos aquí a cerca de la casa de Nancy. Y más adelante les vamos a mostrar el video. Y, pues, gracias a Dios ya llegamos acá a casa de Nancy. Y les vamos a mostrar su humilde hogar de ella, donde ella vive. Y ahí, ustedes se dieron cuenta todo lo que recorrimos para venir hasta acá, donde ella vive. Está muy lejos. Y esperamos que siempre nos apoyen, amigos. Así es de que. Adiós, amigos. Y bendiciones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes por ese gran apoyo. Adiós, amigos.